Coreanosaurus, literalmente, lagarto coreano, es un género de dinosaurio Neonitis kiorodromino. Se ha descrito una especie, Coreanosaurus boceongensis. En 2003, se encontraron tres especímenes de Coreanosaurus en el conglomerado Seonso del Cretácico Superior en la costa sur del sitio de huevos de dinosaurio Vibonri, o Seon, península de Corea. Estos especímenes incluyen el horotipo KDRCBB2, un esqueleto superior parcial al que le falta el cráneo, y dos especímenes adicionales que contienen porciones de la cintura pélvica y la parte inferior de la pierna, KDRCBB1 y KDRCBB3. El Coreanosaurus era un dinosaurio relativamente pequeño, que alcanzaba entre 2 y 2,4 metros de longitud corporal. Según su posición taxonómica y la existencia de pequeñas madrigueras del conglomerado Seonso, el Coreanosaurus es probablemente un dinosaurio excavador. A diferencia de sus parientes horodrominos, se supone que Coreanosaurus era un cuadrúpedo. Los autores consideraron que Coreanosaurus era un miembro basal de los Ormitópoda, formando un clado con Cepirosaurus schaffi, Horodromeus maquila y Oryctodromeus cubicularis del que dedujeron un estilo de vida excavador. Annie Coles encontró plausible que Coreanosaurus pudiera ser miembro de Geolosauridae o estar estrechamente relacionado con él.